¡Buenas noches! Porque no hay en mi vida martirio que dure más Ahora yo me voy a olvidar Me voy llorando en un taxi, no importa la dirección Dejando atrás otras historias de amor Amor, ya ves que me vas Y ahora te parto yo Desátame o apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener algo entretuito Algo contigo Amor Déjate de argumentos, las prácticas no te van Si estás por mí, me muestra luchar Tan solo un beso sería motivo para volver Enganchame o suéltame de una vez Amor, ya ves que me vas Y ahora te parto yo Desátame o apriétame más fuerte Desátame o apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener algo entretuito No pararé, me muero por tener algo entretuito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!